Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas de veneno, me elevas hasta el cielo Kiss me, kiss me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un nadie que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrestal Es trascendental que yo me siento a otro nivel Eres un nadie que me viene a buscar, hey Camino sobre ondas, que en el espacio me hace dar, que me tengo que arriesgar Con todo I, 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 I know we got all you know Other drama spirits even start to come Keep the drama spirits straight up all these calls Let a stupid house straight up all these jokes Rockets on check, rockets on deck Tell me what's next, L-E-N-6 I'm a distraer you, I'm a private view See, I'm good to use, so I'll tell you What to do, what to do Kiss me, kiss me, kiss me, me infectas de veneno, me elevas hasta el cielo Take me, take me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrenal